¿Cómo no va a ser valiente si trae sangre de Durango? ¿Cómo no ser traficante si el chino vive en Chicago? ¿Dónde está la mera mata y se reparte el contrabando? De ese pueblo de Durango que Santiago ya pasearon Y ahí salieron sus padres con rumbo hacia el otro lado De niño su padre preso y ellos nunca se han rajado Con armas largas les gusta la espalda estarse cuidando El chino y su hermano Chuy siempre juntos trabajando Y esa ciudad de los vientos el norte ya han controlado Al cartel de los contrarios se ha escapado varias veces Si no le arriesgas no ganas del cielo no caen los verdes Muchas gracias por su apoyo a ese señor de los lentes Te nos fuiste muy temprano Concho todos te extrañamos Corta te tocó la vida En el cielo estás hermano Por medio de este corrido De aquí te mando un abrazo Un buen Rolex en mi mano Y los alegres tocando En mis carros europeos Siempre me verán paseando Al millón y un gran saludo A la gente de Durango A la gente de Durango